El Astro, el Astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 10.50 de la noche, les damos la bienvenida al sorteo número 6620. Estamos en Super Astro Luna y para hoy, martes 5 de abril, nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro, con su autorización juegan las baloteras. Ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado si aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado si aciertan las tres últimas cifras y el signo, 100 veces lo apostado si aciertan las dos últimas cifras y el signo. Conozcamos el resultado, gana el número 0636, signo Acuario. Verifiquemos el resultado ganador, el número 0636, acuario 0636, el signo Acuario. Delegada de Coljuegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias a todos, felicidades, consulta en nuestra página web los resultados. Feliz noche.